Seguidamente se invita al doctor Ricardo Valdés, director de Capital Humano y Social de CHS Alternativo. El tema de su exposición trata de personas, balance de la labor congresal. Bienvenido. Buenos días con todas y todos y especialmente un saludo muy especial a Rosario Sassieta, nuestra congresista estrella en los temas de trata de personas y otros más, por cierto. Se me pidió hace un poco de un par de días acercarme aquí a esta audiencia, cosa que obviamente acepté inmediatamente y con mucho gusto. Yo tuve la suerte ya hace un tiempo atrás, en el año 73, de conocer a Charo y de iniciar un camino un poco por los estudios de las facultades de letras y luego de derecho, que finalmente yo abandoné y me fui a otros caminos. La dejé a ella en los temas de ley, en los temas de la psicología. Y finalmente, años después, nos volvimos a encontrar, puesto que fui un poco fuera del país, y al regresar yo me aboqué a un tema que me interesaba mucho, del cual se conocía poco, que era el tema de la trata de personas, que se había expresado en un documento internacional que se había expresado en un documento internacional que es el protocolo de Palermo, y que por razones de un trabajo que me tocó desempeñar en el Estado, me tocó también afrontarlo de manera directa desde el campo ya de la persecución del delito. Es así como en el año 2004, un poco para hacer un balance y un recorrido por la historia de la trata de personas, este protocolo de Palermo que tipifica el delito de manera internacional en el año 2000, en el año 2012 es en este congreso que fue ratificado por el Perú, y en ese entonces, año 2002, el Estado peruano se comprometió a poner en práctica todo aquello que este protocolo internacional suponía. Entre otras, el compromiso esencial era el de adaptar la legislación peruana a este tipo de delito. Ustedes ya me imagino que en el año 2011, ahora ya deben conocer perfectamente el tema de la trata de personas, antes muy vinculadas con lo que se denomina la trata de blancas, y que a través del protocolo se amplía a otros aspectos como la explotación laboral y el tráfico de órganos, y específicamente en el Perú se suman dos finalidades más, que son venta de niños y mendicidad obligatoria. Pues bien, corren los años, en el año 2004, el Estado peruano conforma el primer grupo multisectorial de lucha contra la trata que tiene los representantes del Estado más involucrados en la prevención, persecución del delito y protección a las víctimas, y posteriormente se incorporan también organismos internacionales y la sociedad civil. Ahí se empieza un trabajo un tanto silencioso, la verdad es que bastante duro, poco se conocía sobre el tema, y la policía apenas tenía un departamento de lucha contra la trata conformada por tres personas. eran dos mayores y un capitán. Entonces, empezamos un trabajo con ellos, con la finalidad de darle un poco más de sentido al delito, que prácticamente no tenía un respaldo a nivel policial, y amparados un poco a las decisiones de este grupo multisectorial, fuimos trabajando en la conformación de un sistema de registro para empezar, para saber qué existía en el Perú, cómo se estaba luchando contra el delito de la trata de personas, y en paralelo también para adaptar las leyes nacionales, el Código Penal, a lo que era la legislación internacional, que es el Protocolo de Palermo. Así llega el año 2007, en que por primera vez el Perú da una ley contra la trata de personas, en donde se persiguen estas cinco finalidades que les expresé. Explotación sexual, laboral, venta de niños, tráfico de órganos y mendicidad. Ustedes saben lo que es la trata de personas, es la explotación del ser humano por otro, es la esclavitud, denominada de otra manera, es un delito aberrante, atenta contra diversos derechos humanos, la libertad, la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, sentíamos en todo caso que el Estado no estaba, no había resonancia en el Estado en lo que se refería a la prevención y persecución del delito. En ese momento fue que miramos hacia el Congreso de la República, hacia la capacidad fiscalizadora. Sentíamos que hacía falta un liderazgo a nivel del poder legislativo, con esa capacidad fiscalizadora, para que el Estado pusiera en marcha toda su maquinaria para proteger a las víctimas y para perseguir el delito. Y es así como, poco llego ya al tema de lo que me toca explicarles a ustedes, como en el año 2008, Rosario Sassieta, que venía ya desarrollando acá en el Congreso una labor sumamente meritoria, que además se ve reflejada en el documento que nos han entregado con 15 leyes, que es realmente una altísima productividad, otros cinco proyectos ya por ser aprobados y otros cuatro en estudio de comisiones. En ese momento decíamos, bueno, ¿quién puede liderar a nivel de lo que es el Congreso de la República este tema? Y ahí fue cuando nos acercamos a donde Charo, y Charo dijo, inmediatamente yo me pongo al frente de esta situación. Y se conforma en el año 2008, por primera vez en el Perú, el subgrupo de lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. A partir de ahí, arranca realmente un impulso muy fuerte. Se presentan algunos proyectos también de ley, pero sobre todo empieza un proceso de audiencias públicas como la presente, dos audiencias públicas. Se inicia un proceso también de rendición de cuentas por parte del Estado. Charo manda cartas a los diversos sectores pidiéndoles al sector público, Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, etcétera. ¿Qué están haciendo ustedes con respecto al tema de las obligaciones que se derivan de la ley? En esas conversaciones veíamos que existía también un problema central, y es que la ley 28.950, que se da en el año 2007, habían pasado muchísimos meses sin que tuviera un reglamento. Entonces, cuando se produce, y esto es parte de la historia, además está grabado, está filmado, fue realmente una intervención de la congresista Zacieta, cuando el gabinete Simón se presentaba en este congreso, en que ella toma la palabra y una disertación realmente brillante y sumamente fuerte, exige al Ministro del Interior, al Primer Ministro, que de una vez por todas, habiendo pasado 18 meses sin que esta ley tuviera un reglamento, que en el término de la distancia este reglamento se apruebe. Y así ocurrió. Ocurrió realmente a los pocos días en que se sale el Decreto Supremo 007-2008, interior, a los pocos días de la intervención de la congresista, y a partir de ese día ya se ven reflejados a nivel, por escrito, en blanco y negro, las obligaciones que tiene el Estado a nivel de todos los sectores para luchar contra la trata de personas. Ese es uno, a mi modo de ver, uno de los principales logros concretos que tiene la labor de la congresista Zacieta contra la trata de personas y a favor del sinnúmero de víctimas que tiene este país en este delito. Con el tiempo han habido una serie de otros elementos importantes, porque también en otra audiencia pública, en mayo del 2009, se presenta ya el primer balance, se hace un balance de la gestión del Estado ya con el nuevo reglamento, y eso permitió decirles, en una manera proactiva y a su vez también concurrente al Estado, decirles, miren, la ley a ustedes y su reglamento les obliga a hacer tal cosa, control de carreteras en el Ministerio de Transportes, por ejemplo, la persecución del delito por parte del Ministerio de Interior y de la Policía Nacional, la protección de las víctimas por parte del Ministerio Público, y se empiezan a señalar las deficiencias o las carencias que existían a nivel de los diversos sectores, y se les impulsaba a que hicieran algo para que incorporaran en sus presupuestos las acciones que eran necesarias para ello. Y esto es una labor silenciosa que permanentemente la congresista iba haciendo de esta subcomisión de lucha contra la trata de personas. Se trabajó bastante duro, inclusive también en una audiencia en julio de 2009, se pone sobre el tapete temas tabú, es decir, nadie quería hablar de la situación de las trabajadoras sexuales y del tema de la trata de personas, de cómo se confundía, y acá tengo que decirlo, o sea, la policía en ese entonces todavía inclusive no lograba determinar hacer un diagnóstico diferencial entre un delito y otro, y la prostitución pues no es delito en este país, sino el prosenetismo. Entonces, bueno, hay un proceso largo de explicarle a la policía y se hace una audiencia y fue realmente muy relevante, muy importante, y en esa audiencia se logró el compromiso de varios jefes policiales, altos jefes policiales que se comprometieron justamente a capacitar a su personal y establecer las diferencias del caso. Entre otros temas más que se dieron en ese momento. La trata de personas continuó un poco su recorrido, obviamente se oficializó el sistema RETA que ya se había empezado a generar, y lamentablemente cuando un líder, en este caso la conocida sacieta, se aparta y asume otras responsabilidades, de alguna manera un poco la presión sobre el Estado decae y decaen también las acciones y los registros de la lucha contra la trata de personas y el registro de casos también empieza a decaer. Desde la presidencia de la Comisión de Turismo, la conocida sacieta también tuvo una serie de acciones importantísimas. Ella en Cajamarca logra que el sector privado, los que manejan hoteles en el país, los operadores de turismo, logró que, no sé cuántos, 190, no sé cuántos fueron los que estuvieron ahí presentes, firmaran un compromiso de lucha contra la trata y contra la explotación infantil. Y ese compromiso ha dado pie inclusive a que a nivel del Ministerio de Industria y Turismo el tema permanezca en agenda y se esté impulsando lo que se llama la firma de un código de ética dentro de lo que es también el sector público, que responsabilice al sector hotelero en los temas relacionados a permitir o no la explotación infantil. Entonces, ahí también me la encontré en Madre de Dios, una actividad también justamente relacionada con este tema, de qué medida se hacía, se organizaba, ya no solamente a nivel de lo que era, vamos, el nivel del estado de alcance nacional, sino bajar a un segundo plano, que era el nivel del gobierno regional, para desde ahí también impulsar acciones. Y también se veía la posibilidad de impulsarlas desde el nivel provincial. Entonces, con una perspectiva ya de estrategia mucho mayor, se trataba de impulsar todas las acciones relacionadas con estos aspectos. Así llegamos también al año 2009, 2010, perdón, en donde volvimos a conversar y Charo dijo, bueno, hay necesidad de volver a conformar este subgrupo de lucho contra la trata porque veíamos que lo que era la persecución del delito había decaído tremendamente. Yo después les voy a comentar acerca de las estadísticas y ahorita se las voy a mostrar para que vean lo que ha significado el impulso en la persecución del delito desde el Congreso de la República, entre otros factores. Sin embargo, este subgrupo ha tenido también diversas acciones importantes. El impulso de la fiscalización ha dado pie a un segundo balance, mucho más completo, a que el propio Estado responda a este requerimiento de transparencia, a este requerimiento de información, para que realmente se pueda producir un segundo balance y se puedan ver acciones concretas para la prevención del delito de trata de personas. Eso también, esta fiscalización ha permitido que se reactive el ingreso de casos de trata y ahora les voy a comentar, como les dije, cuál es la situación actual del país en este delito. Sin embargo, también se continuó el trabajo a nivel ya de lo que es el aspecto preventivo, con audiencias públicas también descentralizadas, en donde el subgrupo nos apoyaba a CHS Alternativos, nosotros estábamos con presencia en 10 regiones del país, para también difundir lo que se estaba haciendo a nivel del Congreso de la República. Se está retirando Rosario Sacieta del Congreso, y yo creo que es importante mencionar, entre la cantidad de temas que estás dejando, dos que me parecen muy importantes y relacionados con el trabajo que nosotros hacemos contra la trata de personas. El primero es un proyecto de ley que se llama Pérdida de Dominio, que es un proyecto de ley que, para comentarlo de manera sencilla, lo que pretende es que a toda persona que sea detenida por trata de personas, los bienes que conforman parte de esta organización, porque usualmente hablamos de quimio organizado en estos casos, pasen a ser parte de un fondo de apoyo a las víctimas. Y que eso permita, además, que el dinero que se recaude con ello pueda ser llevado a campañas de prevención y, sobre todo, a campañas de apoyo, de repatriación de víctimas, etcétera. Este es un proyecto de ley, no sé cuál sea el camino que siga, pero en todo caso queda ahí para ser retomado por el siguiente Congreso, si es que aquí no se logrará ya aprobar. Creo que ya no tenemos tiempo para ello, ¿verdad? Vamos a ver. Y lo segundo, que parece sumamente importante, que surge además desde el año 2009, cuando ella estuvo en Madre de Dios, y que lo ha logrado concretar el 14, hace muy pocos días, ahorita, ha sido la inauguración de la Comisaría para Mujeres en Madre de Dios. Y con un aspecto, además, muy relevante, y es que a esta comisaría se le ha dotado de un espacio para poder también atender a las víctimas de trata. Los operativos de años anteriores tenían un defecto, o sea, Madre de Dios es realmente un infierno, y en lo que se refiere a la explotación de mujeres y niños. Y cuando se hicieron operativos en Madre de Dios, la paradoja era que intervenía la policía, se rescataban por decenas a las víctimas y no había dónde tenerlas. No había ni siquiera con qué alimentarlas mientras se les lograba reubicar nuevamente en sus lugares de origen. Entonces, la posibilidad que ahora se abre me parece realmente vital para poder continuar no solamente con la persecución del delito, sino sobre todo con el apoyo a las víctimas. Ya para terminar este rápido balance, quiero además que sepas las cosas que han significado a nivel de lo que son las estadísticas, porque creo que es importante que también te lleves en el recuerdo como parte de tu trabajo, como parte de tu gestión, como parte de esta presión y esta fiscalización, lo que ha significado en estos últimos seis meses es el impacto que ha tenido ello en lo que es el rescate de víctimas de trata de personas. Para el año, o sea, en los últimos siete años, empezando el registro del año 2004 al año 2010, se habían rescatado 940 víctimas de la trata de personas. En estos seis meses, donde se ha hecho una presión bastante fuerte de fiscalización, la que tú has tenido además al jefe de la división de lucha contra la trata de personas, aquí en esta misma sala, se ha incrementado en estos últimos seis meses en un 35%, lo que se ha hecho en siete años se ha incrementado 35%. Al día de ayer ya contabilizábamos 380 víctimas, básicamente mujeres menores de edad y mujeres jóvenes que han sido rescatadas de enero a junio, apenas seis meses. O sea, estamos prácticamente, y yo calculo, que si sigue la presión y si sigue esta eficiencia en lo que es el rescate de víctimas, vamos a terminar el año realmente con una cifra muy importante. Muchas de estas víctimas tienen que hacer, con el trabajo que ha desarrollado la subcomisión. Y eso creo que es algo que vale la pena, que te vives como parte de tu esfuerzo. En relación al año 2010, por ejemplo, se ha incrementado, esto es una cosa bien interesante, porque es bien interesante para analizar, el número de mujeres jóvenes era básicamente muy pobre en lo que se refiere al rescate de víctimas. Y se ha incrementado un 150% en estos últimos seis meses también. Es decir, la estrategia del crimen organizado fue variando. Es decir, cuando se empezaron a poner las trabas para el transporte de menores de edad, cuando se empieza a hacer, la policía empieza realmente a parar a los transportes públicos, a exigir del ENI para menores. Cuando empieza a darse todos estos aspectos, la estrategia del crimen organizado es muy hábil, o sea, no por gusto están en este negocio. Inmediatamente empezaron a seguir a las mujeres de 17 años y cuando cumplían 18, las captan. Entonces, ¿por qué? Porque es muy complicado cuando hay presión, cuando hay amenaza, cuando hay coacción. Una mujer mayor de edad, 18 años apenas, puede decir, no señor, yo estoy aquí por mi voluntad. Entonces, la capacidad de probar que tiene la policía o la fiscalía frente a este tipo de situaciones es muy difícil. Sin embargo, se ha logrado incrementar fuertemente el rescate de víctimas de mujeres jóvenes solamente en estos últimos seis meses en un 150%. Tenemos mujeres jóvenes, 647 víctimas rescatadas frente a 679 menores de edad. El otro punto importante es que también existía una tendencia, ya voy terminando, para que solamente se perseguía en lo que a trata de personas se refiere el delito de explotación sexual, o sea, la finalidad de ella. Sin embargo, y se estaba dejando de lado todo ese amplio espectro, ese amplio campo de la explotación laboral, donde hay muchísimas mujeres y muchísimos hombres también sojuzgados y que están siendo, y el madre de Dios sobre todo, que tú has podido ver el tema de minería informal, etc. Entonces, esto también se ha incrementado un 160% con respecto al año anterior, la cantidad de casos de trata de personas a nivel laboral. Y así, hay una serie de números, de datos duros respecto al tema de trata de personas que forman parte de un, digamos, en lo que se refiere a la protección de las víctimas y a la persecución del delito de un trabajo integrado. Pero también hay que decirlo, hay un esfuerzo, cada vez mayor, mayor conciencia a nivel de la Policía Nacional, del Ministerio Público, pero también cada vez hay una mayor conciencia a nivel de los diversos estamentos del Estado y en particular, entre otras cosas, digo en particular, pero por el trabajo que la Submisión de Lucha contra la Trata del Congreso de la República, que siempre la ha presidido y coordinado la congresista Zacieta, ha permitido que ahora podamos exhibir, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, logros en la lucha contra este delito. Entonces, sin más, resumiendo, pienso yo que el balance, que es lo que a mí se me pidió hacer, un balance de la labor de la congresista Zacieta y de la Subcomisión de Lucha contra la Trata, ha sido tremendamente positivo. Tenemos un Estado más comprometido, tenemos organismos del Ministerio que conocen más cuáles son sus deberes y sus funciones, y tenemos datos concretos que se ven expresados en cerca de 750 personas que están siendo investigadas como tratantes y en la cantidad de víctimas rescatadas que ya les mencioné. Y eso, creo yo, no hubiese sido posible si no hubiese existido liderazgo desde el Poder Legislativo de un liderazgo como el de Rosario Zacieta. Gracias.